¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. ¡Bandera verde! ¡Bienvenidos! ¡Hard Racing Team! ¡Comenzamos! Pues bien, estamos platicando en este video del Gran Premio de Turquía de la Previa, todo lo que conlleva a este Gran Premio que ya huele a combustible, ya al rugir de los motores. Ya estamos, ya estamos cerca, como también de la telenovela. Así, señores, sigue la telenovela de Sergio Pérez. Estamos platicando del piloto mexicano, el último que acaba de decir en conferencia de prensa. Y en mi punto de vista, algunos comentarios que a lo mejor no se han dicho, pero vaya, vamos a tratar de comentar esta situación para que se quede a ver todo el video. Pues bien, señores, vamos a meternos de lleno al Gran Premio de Turquía. Ahora, un Gran Premio que ya casi 10 años que la Fórmula 1 no pisa este circuito, el Istanbul Park. Va a ser bastante interesante. Yo en lo personal tengo muchas, muchas ganas de ver esta carrera. Porque hay pilotos jóvenes que no conocen el circuito, y ya los más veteranos, pues si han estado ahí, a lo mejor pueden llevar un poco de ventaja. En palabras de Pierre Gasly, él comenta que ni en simulador conoce este circuito. Yo creo que ya lo conoce, pues, pero bueno, lo comentó Pierre Gasly. Entonces, pues, tenemos ahí a George Russell, a Lance Stroll, tenemos a Charles Leclerc, vaya, a Nicolas Latif y muchos que no conocen este circuito, ¿no? Podemos comentar varios. Otra parte muy, muy importante a seguir va a ser los neumáticos. Sabemos que se resfaltó el circuito y cuando esto sucede, los neumáticos sufren. Aunque Pirelli se trató de, se trató de proteger llevando gomas específicas. Y ahorita vamos a comentar qué gomas va a llevar Pirelli. Entonces, pues, pero va a ser bastante interesante la degradación de los neumáticos. En este momento entran a ciegas, puesto que, pues, ya hace un rato que no corren, pero sí se espera que haya una degradación fuerte. Y entonces ahí los pilotos que más cuidan las gomas es cuando pueden sobresalir en esta carrera. Entonces, va a ser una carrera bastante, bastante interesante. Ahorita vamos a conocer las dimensiones del circuito para que lo, para que lo conozcamos. Y otra cosa que se va a poner muy, muy interesante es la lucha de constructores. La de pilotos ya no digo porque esa ya está, ya está solucionada el campeonato. De constructores el primer lugar, pues ya está, es Mercedes el campeón. El segundo lugar no creo que se lo arrebaten a Red Bull, ni mucho menos. Pero sigue estando el tercer lugar con Racing Point, con McLaren y con Renault. Va a estar bastante, bastante entretenida esta pelea por el tercer lugar. Que a Racing Point lo están dejando bastante solo porque Lance no suma desde hace un buen ratote. Entonces, pues, ahora sí que, que mi estimado Lance ponte las pilas porque, porque, bueno, se pone complicada la situación para Racing Point. Una carrera que va a ser pactada a 58 vueltas. Mide 5,338 metros el circuito. Entonces va a ser bastante, bastante interesante. Es un circuito que tiene de todo, velocidad punta interesante. Algunas zonas de rebase va a estar, va a estar muy, muy entretenido. Las gomas que lleva Pirelli, ¿cuáles son? Aquí se las dejo en pantalla para que las observe. Con el neumático duro va a ser el C1. El C2 va a ser el neumático amarillo, el medio. Y como neumático blando, la goma roja va el C3. Entonces se trataron de proteger. Llevan gomas bastante, bastante duras los de Pirelli. Pero bueno, ahora sí que no quieren que pase lo de Silverstone que se estuvieron desbaratando las gomas. Entonces ahora sí se protege, se protegen los de Pirelli. Para que no reciban tantas críticas como aquella ocasión. Pero va a estar interesante esta carrera. Los horarios se los dejo aquí en la descripción del video. Como en los comentarios ahí les dejo también los horarios. Porque para México, para México va a ser grosero. Porque hay que desvelarnos, hay que o no dormirte o de plano levantarte muy temprano. Porque van a estar groseros. Y la carrera tengo entendido que aquí en México va a ser las 4 con 10 de la mañana. Entonces pues bueno, nos vamos a levantar. Que por cierto vamos a tener directo post carrera. Muchas gracias por preferirnos en el directo pasado post carrera. Entonces lo vamos a hacer de nueva cuenta para todos ustedes. Y ahí estemos platicando. Ya lo sabe de la mejor manera en Racing Team. Porque aquí nos divertimos. Y aquí platicamos de una manera muy muy amena. Pues ahí está. Déjenme en los comentarios que espera usted este gran premio. Interesante. La clasificación va a ser también interesante. Va a estar muy entretenido este gran premio. Bueno, pues bien señores, vámonos al siguiente tema. Sergio Pérez. Ok. El piloto mexicano en la conferencia de prensa. Sergio ha venido cambiando de discurso una, una y otra vez. No sé, ustedes ya lo pueden haber notado. Cambia de discurso seguido. Hace un par de carreras veíamos a Sergio sonriente. Incluso hicimos un video donde si no trae el cubrebocas se le ve la sonrisota del tamaño del mundo. Y se veía muy muy contento Sergio Pérez en esta ocasión. En esta ocasión a lo mejor todos argumentamos es que está contento porque ya firmó algo. Y puede ser. O no puede ser. Es que la situación de Sergio Pérez, ahí está. Sergio Pérez en la conferencia de prensa de hoy, ¿qué comenta? Y ahorita vamos a analizarlo. Él comenta lo siguiente. Todo se está dando muy tarde en estos momentos y el saber si seguiré en Fórmula 1 será así. Creo que un año sabático es una opción. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Eso es lo que comenta el piloto mexicano cuando hace un par de semanas él decía que el año sabático no estaba en sus planes. Ok. Y sigue comentando. Definitivamente tengo que conocer mis planes. Necesito saber qué va a pasar de mi lado para poder planificar todo. En este momento todo está sucediendo demasiado tarde y ya estamos cerca de diciembre. Eso es lo que afirma el piloto mexicano. Bueno, en la plática que tuvimos hace rato, que muchísimas gracias a don Jorge Kecklin, verde, 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 el hermano peruano, mil gracias. Él argumentaba una cosa y sí es cierto. Es inconcebible. Inconcebible es una injusticia. No recuerdo bien la palabra que utilizó. Pero en verdad es inconcebible que el piloto más consistente junto con Luis Hamilton, que ha puntuado en todas las carreras, vaya a quedar sin asiento en la próxima temporada. En verdad es inconcebible. Yo no lo veo, en verdad yo no lo veo. Pero bueno, vamos a analizar esto. Ahora Sergio Pérez está argumentando que tomarse un año sabático. Repito, antes no lo había mencionado esto el piloto mexicano. ¿A qué quiero llegar con esto? Ok. También argumenta una parte en la misma conferencia, en la misma entrevista, argumenta una cosa muy, muy interesante. Todos los equipos sin asiento, sin confirmar sus pilotos, son una posibilidad. Obviamente, ¿quién falta? Falta Mercedes, que sabemos que Luis Hamilton va a terminar yo creo que firmando. Alfa Tauri. Pero yo me voy más por Haas. ¿En qué aspecto? Todos sabemos que la Fórmula 1 es un negocio. Y claro que es un negocio la Fórmula 1. Obviamente, para los patrocinadores de Sergio Pérez, ya sabemos la telefonía, la refresquera, todos, todos los patrocinadores de Sergio Pérez, obviamente que ellos prefieren tener su marca en Red Bull. Obvio, y si yo fuera el dueño de una empresa, pues claro que quiero que mi marca esté en el vehículo de Red Bull, en la ropa, en todo. Pero repito, porque esto es un negocio. El Gran Premio de México se firmó por tres años. Exactamente, o coincidencia, como ustedes quieran verlo, los tres años que había firmado Sergio Pérez con Aston Martin. Entonces, ahí el Gran Premio de México se quiso proteger. Ok, más allá no vamos porque no sabemos si vamos a tener piloto mexicano. Entonces, pues, vámonos con calma. Firmamos tres años que son los que tiene Sergio Pérez de contrato. ¿No? Entonces, pues, ¿qué pasa con esto? También los patrocinadores hacen contratos con Sergio Pérez, a lo mejor a largo plazo. Me quiero suponer eso. O sea, no creo que vayan firmando año por año. Y al saber ellos, al inicio de temporada, que iba a estar tres años en Aston Martin y que se amplió el Gran Premio de México por tres años, entonces ellos también se protegieron y ok, vamos a firmar por tres años. Ojo, mi punto de vista, quiero suponer que es esa situación, porque yo no creo que firmen por año. Protegiéndose que vamos a tener un piloto mexicano durante tres años y en un equipo top, como se dice llamar a Aston Martin o como pretenden ellos hacerlo. ¿A qué voy con esto? Sergio Pérez ha argumentado muchas veces que él no pretende correr en Haas para la próxima temporada y que no quiere correr en Haas y que no están sus planes correr en Haas. De hecho, lo dijo en una entrevista, vas a correr en Haas la próxima temporada y él dijo que no. Bueno, una cosa, y yo me pongo a pensar en esa situación, una cosa es lo que quiere Sergio Pérez. Obviamente Sergio Pérez, como todos, todos deseamos verlo en Red Bull, porque es un equipo ganador, un equipo que lleva, que es el que sigue de Mercedes, un equipo que vaya, obtendría su primer victoria sin ningún problema Sergio Pérez, pero todos queremos verlo en Red Bull. Pero eso es lo que él quiere. ¿Qué quieren los patrocinadores? Obvio, los patrocinadores, repito, quieren estar en Red Bull, pero entonces aquí puede existir alguna presión de, ¿sabes qué, mi estimado Sergio? Tenemos contrato. Bien que mal queremos seguir en la máxima categoría, queremos seguir en el Gran Premio de México, queremos un piloto. ¿Puede existir alguna presión de los patrocinadores? Porque Sergio firme con Haas. La semana pasada nosotros sacamos un video que, por cierto, un canal ayer lo replicó y sacó prácticamente el mismo. Sacamos de que Haas estaba esperando a Sergio Pérez, y yo lo mantengo, yo creo que Haas está esperando a Sergio. ¿Me podrán decir que por la superlicencia de Nikita Mazepin o que Mick Schumacher? Está bien, puede ser, o sea, puede ser, todo puede entrar, pero que a la altura no le hayan confirmado. Yo me pongo una pregunta, si Nikita Mazepin otorga los 16 millones, o 20, 30, 50, no sé, que también pone Sergio Pérez, tú como Haas, como Jimmy Haas y como Hunter Steiner, ¿a quién quieres? ¿A Nikita Mazepin o a Sergio Pérez? Obviamente ellos saben que Sergio también aporta mucho, mucho patrocinador, y ¿por qué no? Haas hasta podría, si Nikita Mazepin aporta 2 millones más que Sergio Pérez, igual ellos pueden sacrificar esos 2 millones, por poner un ejemplo, y mejor llevar a Sergio Pérez que les va a dar más rendimiento. Entonces, pues, aquí viene esa teoría, que tanto los patrocinadores pueden estar, tienen que estar contentos, vaya, de que pueda seguir en Fórmula 1, y por ahí meter alguna presión para que pueda correr en Haas la próxima temporada. Repito, no es lo que quiere Sergio, claro que no, Sergio no quiere correr en Haas, quiere correr en Red Bull y es lo que todos los mexicanos queremos, pero hay que ver hasta dónde los patrocinadores quieren mantenerse en la Fórmula 1, y tener el Gran Premio ahí como, vaya, mostrar sus marcas en el Gran Premio. Entonces, la situación está complicada, yo repito, Haas sí está esperando a Sergio Pérez, es lo que yo creo, entonces, pues, pero también me resulta increíble, increíble, que el piloto mexicano pueda quedar fuera de la máxima categoría y tomarse un año sabático, porque ¿quién nos asegura que va a regresar para el 2022? No es nada seguro, ahí está Nico Hülkenberg, ¿sí? Entonces, pues, la próxima temporada puede ser una temporada complicada para Sergio, sin pasar a la Q2, muchos decimos, no, es que ¿para qué queremos a Sergio Pérez dar y dar y dar vueltas? No, pero repito, para el 2022 cambian las reglas, no creo que Sergio se quiera perder esa oportunidad, y repito, los patrocinadores juegan un papel muy, muy importante. Muchísimas gracias, señores, su servidor amigo, y repito, repito, no es lo que yo quiero, que corra en Haas, claro que no, porque luego me van a empezar a decir, oye, que te dije, no, 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 yo quiero que corren Red Bull, pero también los patrocinadores, ojo, y eso no se vea tocado, sí, es un negocio, una cosa lo que quiera Sergio, y otra cosa los patrocinadores, si es que tiene el contrato a largo plazo, queremos mantenernos en la Fórmula 1. Muchísimas gracias, su servidor amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención, por cierto, miren, aquí tenemos la foto donde Juan Manuel Zavala está entregando a nuestro colaborador allá en el DF, está entregando, en la ciudad MX, perdón, está entregando el premio a Claudia Durán, ella quiso un casquito ahí de Sergio Pérez, ahí tenemos la evidencia, en Racing Team estamos cumpliendo, ya tenemos la otra entrega también pactada, ya en estos días vamos a mostrarles la foto, van a venir más sorpresas en Racing Team, más regalos para que esté, para que sea al pendiente. Muchísimas, muchísimas gracias, y con esto llegamos a la bandera de cuadros, suscríbase, váyase al Facebook, al Twitter, F1 Racing Team en Facebook, y en el Twitter, aquí vienen todos los links para que se vaya de manera directa. Muchísimas gracias, hasta la próxima.